Saludos y bienvenidos a mi canal. ¿Te has preguntado cuántas cosas sabes de cultura general? Existen muchas razones por las cuales alguien no termina la escuela. En el internet tenemos a la mano mucha información para poder aprender y ajustable a cualquier horario. ¿Tienes curiosidad por saber cuántas sabes? Termina de ver el video y si te gusta, dale like y suscríbete. ¿Qué es un átomo? El átomo es la fracción más pequeña de la materia. Además contiene protones, neutrones y electrones. ¿En qué país nació Francisco Pizarro? En España. ¿Cómo se llama el ecosistema propio de los cascos polares? Se le llama tundra y es una vegetación de bajo crecimiento particular de los círculos polares. ¿Cuándo Cristóbal Colón descubrió la isla de Puerto Rico? El 19 de noviembre de 1493. ¿Cuántos colores tiene un arco iris? El arco iris tiene estos 7 colores. ¿Cuál es la isla con más superficie del mar Caribe? La isla de Cuba, con 105.000 kilómetros cuadrados. ¿Cuántos dientes tiene una persona adulta? 32 dientes. Contando las muelas de juicio. ¿Quién es el mayor narcotraficante en la historia? Si buscas la lista, la sigue liderando Pablo Escobar, aunque al 2021 se cumplen 27 años de su asesinato. ¿Cuál es el nombre de esta obra? Comúnmente se le llama La Mona Lisa, aunque también se conoce como La Gioconda. ¿Cómo se llama este rockero muy famoso de los años 80? John Bon Jovi, líder de la banda. ¿Qué gentilicio se utiliza para los que nacen en Puerto Rico? ¿Puertorriqueños o boricuas? ¿Cuál es la más antigua de las 7 maravillas del mundo en el siglo XXI? La pirámide de Giza, además de ser la mayor de las pirámides en Egipto. ¿Cómo se llama al proceso de un material usado para ser reutilizado? ¿Qué es para ti? By Richard Motor und Verka Significado de las siglas del fabricante alemán de automóviles BMW ¿Quién canta lo que pasó, pasó? El puertorriqueño Daddy Yankee ¿Qué es un hectágono? Es una figura geométrica de 7 lados ¿Cómo se llama esta película? Training Days, en el año 2001 Protagonizada por Denzel Washington y Ethan Hawke ¿Quién es Jorge Mario Bergoglio? El actual Papa Francisco Elegido en el año 2013 ¿Cómo se llama una línea de teléfonos inteligentes diseñada y comercializada por Apple? El iPhone Actualmente es el modelo número 12 Si te está gustando el video, recuerda darle a la campanita Para que te lleguen todas las notificaciones Dale like y suscríbete ¿Quién es este famoso escritor español? Miguel de Cervantes Autor de Don Quijote de la Mancha ¿Cuánto dura un embarazo? Aproximadamente de 38 a 40 semanas ¿Qué planeta es conocido como el planeta rojo? El planeta Marte ¿Qué países componen el Reino Unido? Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte componen el Reino Unido ¿Cómo se llama esta cantante? Etnita Nazario Cantante nacida en la ciudad de Ponce, Puerto Rico ¿Cuál es el punto más bajo del planeta? La Fosa de las Marianas En el Océano Pacífico En el Océano Pacífico ¿Qué es un Doodle? La página principal de Google celebra eventos mundiales especiales ¿Quién fue Ángeles Pastor Pérez? Educadora, poeta, ensayista y autora de libros educativos para niños en Puerto Rico ¿Cuál es el patrón estelar más conocido? La Osa Mayor Lo compone un grupo de 7 estrellas ¿Qué son las coordenadas geográficas? Son un sistema de referencia Latitud Norte Sur Longitud Este Oeste ¿Cuál emperador romano tuvo el reinado más largo? El emperador César Augusto ¿Dónde se registró el récord de temperatura más alta en el mundo? En el Valle de la Muerte en California ¿Quién murió por una herida en el talón? Según la mitología griega Aquiles ¿Cuál es el nombre de un monumento muy famoso en la ciudad de Manhattan? La Estatua de la Libertad ¿A qué animal le gusta chupar sangre humana? Al mosquito hembra Necesitan de sangre humana para absorber la proteína que necesitan para alimentar a sus crías no nacidas ¿Cuáles son los cromosomas? Doble X para la hembra Y XY para el varón ¿Qué país se encuentra en el norte de Costa Rica? Nicaragua ¿Cómo se llama esta serie animada? ¿Qué país se encuentra en el norte de Costa Rica? La Pantera Rosa ¿Qué significa importación en economía? Es la entrada de bienes o servicios a un país desde el exterior ¿Qué significa este logo? Simboliza dos personas que se dan la mano y aparenta ser la H de Hyundai ¿Quién fue Buda? Simboliza dos personas que se dan la mano y aparenta ser la H de Hyundai ¿Qué país se encuentra en el norte de Costa Rica? Simboliza dos personas que se dan la mano y aparenta ser la H de Hyundai En África, aunque una pequeña parte del Sinaí pertenece a Asia ¿Qué significa el sufijoitis? Simboliza dos personas que se dan la mano y aparenta ser la H de Hyundai Empleada para designar una inflamación Ejemplo, encefalitis, amigdalitis, artritis Simboliza dos personas que se dan la mano y aparenta ser la H de Hyundai ¿Qué significa, however, en español? Simboliza dos personas que se dan la mano y aparenta ser la H de Hyundai Sin embargo Simboliza dos personas que se dan la mano y aparenta ser la H de Hyundai El mes de abril ¿Por qué los frascos de los medicamentos son de color amarillo? Simboliza dos personas que se dan la mano y aparenta ser la H de Hyundai Para evitar que la luz deteriore el medicamento ¿Dónde nació Jesucristo? Simboliza dos personas que se dan la mano y aparenta ser la H de Hyundai Según la historia, Jesucristo nació en Belén ¿Qué es un ión? Es un átomo cargado ¿En cuál continente ubicarías la Patagonia? Espero que en América del Sur Pregunta adicional ¿Cuál es el nombre de origen francés para la tienda de ropa de moda? Responde esta pregunta en los comentarios Y ahora, si te gustó el video, suscríbete a mi canal Dale like y comparte Gracias Bye Bye